¡Adiós! ¡Adiós! Comienza l'avventura Insieme soli o soli insieme. ¿Qui lo sabe? Un paso, y después Un paso, y después otro E cualquier salto Ogni tanto votará Pero el tiempo, el tiempo pasa por ti, pasa por mí Quizás, quizás, junto a ti, junto a mí Quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás 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 Quizás